¡Guardia Civil! La Guardia Civil interviene cerca de una tonelada de marihuana en Cuenca. En la operación se ha desarticulado dos organizaciones, en la que se ha procedido a la detención de 13 personas y a la investigación de otras tres. La organización utilizaba sus propias viviendas, así como propiedades deshabitadas para el sembrado de cannabis. Una vez recolectada la droga, era transportada a una guardería, donde se almacenaban y secaban los cogollos para proceder al envasado al vacío y su posterior venta.